Jajaja ¡Lanzer, pelota! ¿Puede decirnos algo al respecto, señor histórico, histórico? ¡Lanzer, pelota! ¡Lanzer! ¡Lanzer! Buen día, gente, youtuber, haciendo un poco más del medio día. Estoy aquí en la pre de Lima, local de la Universidad de Lima, donde tiene esta canchita, ¿no? Y dos de estos equipos, el blanco y el negro, ambos de la universidad. Están jugando, pero están en el área contraria. Les comento que el equipo blanco va ganando un gol a cero. Han habido bastantes cambios, ¿no? No creo que haya alargue o penales, si es que mete un gol el equipo negro. Pero, como comentario, el equipo negro ha tenido un poco más la pelota. Pero no ha sabido concretar. Y eso está haciendo que caiga, ¿no? Pero todo lo que tiene un partido prácticamente profesional, ¿no? Han calentado. Ha habido tiempo de descanso. Ha habido cambios, charlas. Ha habido tarjetas, también. Pocas jugadas colectivas, poco buen toque. Pero, sí se ha podido ver de todo un poco. De todo un poco se ha podido ver. Claro, lo que sí se ha visto es que ha habido algunos jugadores han resaltado un poco más. No todos han arrancado. Hay algunos que han entrado y han resaltado. Han tenido bastante la pelota. La han sabido llevar. Como el que la tiene, ¿no? Es el 9. Ha sabido sacarse jugadores. Pero, a la hora de la hora, muy poco le ha servido al equipo negro. Porque no termina ni siquiera pateando al arco. Que queda como anécdota, no más. El que la tiene la pelota, también. Pero, no. Ha sido un centro. Pero, un centro al número 10 que está. No lo han sacado al número 10. Pero, no ha tenido jugadas. Ha habido poco contacto fuerte. Este, contacto... Este... Verbalmente no se han dicho nada. Bueno, es un partido práctico, amistoso. Pero, de todas maneras, siempre hay sus roces en la cancha. Y eso es lo que voy a ver aquí. Como pueden ver, el infaltable Manuel Fernández. Pues, ahí. ¿Qué tal, gente? Vienes. No está en el celular porque su celular está descansando. No sé. Si no estuviera... Si no estuviera en el celular. ¿Qué tal, gente? Bueno. Vamos dos minutos. Creo que aquí va más tiempo. Hablando. Y comentándoles del video. Sí lo es. Aquí hay bastante... Sí. Hablándoles del local. Hay... Hay bastante... Es extenso. Hay duchas. Hay áreas para otros deportes también. Eso también. Ahí hay... Una sala donde hay canchas para básquet. Piscina. Hay golf. La piscina. Bueno, yo no he visto piscina. Pero me comenta que hay piscina. Sí, la piscina está acá. Un par de... Aquí están las cámaras. Las cuadras. Panasonic. Con el lente Canon que me llamó la atención. Hay varias cámaras, cámaras, cámaras. Pero siguiendo al partido. Miren, el equipo negro tiene más la pelota en la cancha del equipo blanco. Pero no concreta. El equipo blanco se cierra bien de manera ordenada. Tienen jueces que también ven las posiciones adelantadas. Vamos a ver. Parece que no, no, no. Bien, bien. El equipo blanco hace su deber. Y parece que se va a llevar el par. Un lado más largo esta... De breve experiencia. Aquí viendo un partido en la U de Lima. En la pre de Lima. Dice figura como pre de Lima. En las redes sociales. Así nos mandaron el correo. Un lado más largo. Y vean los otros contenidos. Bueno, pues voy a tratar de poner el contenido sin lares. En las pantallas finales y o tarjetas. No estoy viendo la cámara. Estoy viendo el partido. Por eso no sé cómo irá a salir el video. Sale de verdad raro, ¿verdad? Hasta el próximo video. No olviden seguirme en las otras redes. ¡No olviden seguirme en las redes sociales! No olviden seguirme en las redes sociales. ¡Eres viernes! ¡No olviden seguirme en las redes sociales! Gracias por ver el video